Para presentarle la voz más importante de Sin Censura, que no es la de esas cabezas parlantes en los medios de comunicación corporativos y chayoteriles, no es la voz que se emite desde Sin Censura con nuestros colaboradores o con estos sus servidores, no, aquí la voz más importante siempre será la suya, la voz del pueblo. Buenos días, la voz del pueblo Sin Censura, les comparte Gabriel Ríos. La reforma que incorpora jurídicamente a pueblos indígenas y afromexicanos ya es letra constitucional. Las imágenes publicadas del diputado Monreal rodeado por legisladoras de raíz indígenas. El discurso, la diputada Erma Juan Carlos, las entrevistas a Hugo Aguilar, en fin, la opinión pública recolectada en redes sociales, son todos signos de que el mito de la incapacidad popular para hacerse cargo de la vida pública está en agonía. Ciertamente, la tozudez de cierto sector ideologizado estará ahí para resistirse al cambio. Lo importante de este asunto es que desde lo más profundo de nuestra raíz étnica, emergerá una parte de la solución a la supervivencia y bienestar del género humano. Algunos gobiernos y, concretamente, algunos centros de investigación y desarrollo tecnológico están desarrollados sistemas que ayudarán a disminuir notablemente la huella de carbono a nivel mundial. Al mismo tiempo, los pueblos que han crecido con el concepto de respeto a la naturaleza están encontrando una vía legal que les proteja de los embates económicos depredadores. Algo de importancia capital, porque su sabiduría ancestral de cómo sobrevivir sin dañar a su entorno amerita no solamente respeto, sino reconocerla como fuente de inspiración científica y tecnológica. Les platico que en Australia ya han desarrollado la reproducción multitudinaria de un cierto tipo de mosca que no afecta al ser humano y cuyas larvas pueden ingerir todo tipo de desechos orgánicos. Ya es notable como los centros urbanos de ese país continente han disminuido la contaminación tanto de gérmenes patógenos como de emisiones de dióxido de carbono al metabolizar los desperdicios alimenticios de humanos y de animales domésticos. El enemigo a enfrentar son los susurreros mundiales que intentan el genocidio de los estamentos más bajos de la humanidad, así como la esclavitud de las clases medias. Por siglos han logrado capturar la riqueza mundial gracias a las aspiraciones ególatras de diversos dirigentes políticos. Financiar las guerras y cobrar no solamente lo prestado, sino pingües réditos o su equivalente en propiedades es solo una cara de la moneda. La otra cara de esa moneda es que han detectado, adoctrinado, promovido y alquilado jóvenes promesas de la política alrededor del mundo. Al grupo Bilderberg y a otras iniciativas, tal como Davos y otras, se les conoce como elevadores de carreras. Los ejemplos van desde los Clinton hasta Macron, el actual presidente francés, por mencionar tan solo un par. Los pueblos originarios están aportando talento que puede acometer los retos de la educación superior y los campos más elevados del conocimiento, sin que ello signifique renunciar a sus raíces. Creo que en esa parte de nuestro país, constituida por esos paisanos originarios, hay una gran promesa que no podemos ignorar. Así como las mujeres están ayudando a la democratización de nuestra vida pública, nuestros pueblos originarios también pueden ser una palanca fortísima de nuestro crecimiento integral. Que tengan buen día. Muchas gracias. No, no, eso es una realidad absoluta desde siempre. No palanca, sino pilar la opinión de este su seguro servidor. Y muchas gracias a don Gabriel Ríos siempre por estas reflexiones tan profundas, tan interesantes aquí en La Voz del Pueblo de Sin Censura. Así como Gabriel, usted nos puede mandar su video vía WhatsApp al 773-475-7214. Si nos lo manda desde México o desde cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote, 001-773-475-7214. Le pido al equipo.